Paso el año en la mujer Y no resolvieron nada, ahora vienen los hombres con más ganas a gobernar Todo el año cacarieron y buchi pluma nomás Ahora a portarse bien y volver a cocinar Unos dicen que son malas y eso a mí me causa risa Porque mira que son buenas cuando no las necesitan Pero por necesitarlas que se ven bien tranquilitas Ocupando su lugar en sus casas quietecitas Si no se están tranquilas Si no obedecen a los hombres Si se ponen de pelionas Y si ponen cara fea ¡Ay flaco! Durante sueños lucharon por quitarnos nuestros tragos Hicieron mil brujerías para lograr su trabajo Así tenerlo en las casas y gobernanlo a su antojo Ya se le acabó el relajo Cuidado si me guiña un ojo Y pasan un año entero Mirando sus novelitas Y nosotros ya agachados Sin decir una cosita Esperando este momento Va a hacerle bajar el tono La que no le guste así De pique sea le un moño Si la comida no está ¡Batana! Por estar en la novela ¡Batana! Si no dejan pasar hambre ¡Batana! Y si no bajan el tono ¡Batana! Estos son los estatutos Que traemos en este año Y hay verdad que se atreva Que Brinque y quiera violarlos Harán sus conspiraciones Porque no estarán de acuerdo Pero esta será la forma Que tendrá nuestro gobierno La que lo vio le tendrá Un castigo de besito Tres noches consecutivas Dándole a su maridito Veinte en la prima noche Quince por la madrugada Y él sí vuelve a despertar Y cinco por la mañana Si nos hacen brujería ¡Batana! Si nos prohíben el trago ¡Batana! Si nos quieren controlar ¡Batana! Y si no me da besito ¡Batana! ¡Ahí! 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 ¡Ahí!